Por el Fanguito, uno de los 42 barrios vulnerables que reciben mejoras constructivas, inició el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, su recorrido por Cienfuegos. A propósito de celebrarse mañana en esta provincia el acto nacional, por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el mandatario visitó el consultorio del médico de la familia de esa comunidad de más de 10.000 habitantes, una de las obras terminadas por la efeméride. Acompañado por los miembros del Buró Político, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, Díaz Canel constató las acciones constructivas en unas 350 viviendas, los más de 2.000 metros de asfaltado y las aceras, beneficios sobre los que intercambió con los pobladores. ¿Qué presupuestos hay? Han estado al tanto de todo lo que hacía. Y ahora seguir que las cosas sean totalidad. Ahora ha cambiado el barrio. Ya no hay que decirle fanguito. Y eso demuestra que aunque los tiempos que corren son difíciles, nosotros con nuestro talento y con nuestro esfuerzo podemos seguir haciendo cosas. En la finca La Isabela conoció de los esfuerzos el campesino Edei Suárez Martínez, quien con innovación e ingenio y fondos de un proyecto de desarrollo local, construye la mini industria que le permitirá procesar y conservar los 28 tipos de frutales que cultiva, al tiempo que gestiona un futuro sendero turístico, iniciativas elogiadas por el presidente cubano. La secundaria básica Fran País fue otro punto del itinerario por la capital Cienfueguera. Allí una inversión de casi 16 millones de pesos transformó el estado constructivo de la institución y su mobiliario para dar mayor confort a 628 estudiantes. Una detallada explicación de la política de la vivienda en la provincia, que deberá terminar este año, 1.086 casas y un novedoso proyecto de hogar para madres con tres o más hijos, fueron mostrados al primer secretario del Comité Central del Partido, quien compartió con una de las 16 familias beneficiadas con los apartamentos de un edificio recién terminado. Díaz Canel llegó también hasta el Centro Recreativo El Cubanísimo de Artex, totalmente remodelado, donde recalcó la necesidad de dar oportunidades de esparcimiento a los jóvenes cienfuegueros tras su apertura. A la instalación se anexó una academia de arte y cultura cubana, que operada por la agencia Paradiso ofrecerá cursos de estas materias para estudiantes nacionales y extranjeros. En la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, el presidente cubano, elogió la estabilidad de sus dos unidades, a pesar de que sus calderas operan con fallas técnicas, al igual que el condensador, como consecuencia del aplazamiento de los mantenimientos programados imposibles de realizar bajo las actuales condiciones en que opera el Sistema Electroenergético Nacional. Desde Cienfuegos, Bismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.